Con una representación del sistema de salud y alguna de las federadas más destacadas en el territorio, la delegación belga, que visita la provincia de Sin Fuegos por estos días, comprobó cuánto se hace en materia de igualdad de género en Cuba. El objetivo de visitar a Cuba es poder mejor conocer el sistema de salud, porque somos primero unos centros de salud, y ver cómo Cuba ha realizado esa accesibilidad a la salud, que sea gratuito, que sea centro de salud de prevención. Y entonces ha sido primero por eso. Y la organización de mujeres, pues porque en nuestras organizaciones también tenemos muchas mujeres, muchas mujeres médicas, enfermeras, etc. Y también nos ha interesado mucho en el intercambio cuál ha sido el rol de las mujeres en todos los programas de prevención, que sean con las familias, con las mujeres, con los niños, al nivel de los adultos mayores, de los policlínicos, aunque eso para nosotras es muy interesante para poder llevarlo a nuestros países. El espacio de debate acogió temas acerca de la diversidad de programas para lograr la independencia económica de la mujer, su incorporación a diversos sectores, así como un futuro vínculo entre el movimiento feminista belga y la federación. Todavía no tenemos un vínculo concreto, pero efectivamente podría ser una de las ideas, de poder intercambiar más y de manera más estructural. Por ejemplo, estamos muy al principio de desarrollar una organización de masa y aquí, bueno, la federación de mujeres es como el ejemplo más importante, creo, en el mundo, sobre una organización de masa de mujeres con que nos interesaría, claro, vincular una relación para poder seguir aprendiendo mucho de vosotras. Yo pienso que sí que lo pueden hacer, tienen la voluntad, tienen el deseo, se fueron muy entusiasmadas, tendremos próximos encuentros y creo que si podemos aportar y apoyar al desarrollo pleno, a la emancipación de la mujer en el mundo entero, ¿por qué no? El encuentro contó además con la participación de algunas de las integrantes del grupo Mariposas de Cienfuegos, 130 mujeres cuyo diagnóstico de cáncer de mama las ha convertido en una familia. Todas las que estamos hemos atravesado por un proceso desgarrador, por un proceso duro, todas nos hemos puesto, como decimos vulgarmente, el mismo zapato, pero entre risas, entre anécdotas, entre recuerdos, allí pasamos un tiempo agradable. La Federación de Mujeres Cubanas, que incorpora a sus integrantes desde los 14 años de edad, coordina la labor de las casas de orientación, las brigadas sanitarias, así como diversos programas de carácter comunitario, de ahí que el diálogo resulte un espacio para el conocimiento mutuo. Roxana Martínez, Notisur.